Repito, Satchel puesta en establos. ¿Qué es Satchel? Es un bolso, de moda. Uy, Satchel. Suministros cayendo. ¿Quién más? Opi campeao. Toma un Opi nuevo, ala. Me ha molido. Se me hubieran ahorrado muchas muertes. Me ha molido. ¡Hostia, que no hay ni piter atacando! ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡No! ¡Está Hatchel, está Ocico, Kals, Dumbo! A mí, el favor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Todos americanos. ¡Oh, oh! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Oh, oh! ¡La, la, la, la Satchel! ¡La Satchel! ¿Qué Satchel? ¿Dónde está la Satchel? ¡Och, la Satchel! ¡La Satchel! ¡Que no había caído la Satchel! Buenas. ¿Qué está eso? No, dos, dos. ¡Eh, cabrón, muérez, tío! ¡Holo! ¡La Satchel! ¡La Satchel! ¡La Satchel! ¡El defenso de la Satchel! ¡Holo! ¡Y la artillería, y la Satchel! ¡Y! ¡Cuarentín! ¡Pérate! ¡Que no se peta por la Satchel esta! Oye, es mi imaginación estar arriba de la... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, que estoy acuchillando, gente! ¡Le estoy quitando el garris! ¡Garris, es donde establo, fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! Opi cambiado, no hay opi. Pues ya no puedo hacer más, ¿eh? Ya no puedo hacer más. No me da la vida pa' más. ¡Hacho! Que habíamos hablado de acuchillar gente. Es que... Estaba en mi... Estaba en mi camino de lograr mi objetivo, hostia. Pensé que ibas a decir que estaba en tu cabeza. No, está en mi camino de lograr el objetivo. Mira quién se ha quedado en el punto. ¿Qué server estáis? En el peor del mundo. En el que veas malo. Tú evalúa y... Escuchadme. Puedo hacerlo. Puedo daros un opi. ¿Vale? Tanto de tipo... Tío, tengo... ¡Shh! 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 ¡Huevón, le di por suerte! ¡Shh! ¡Calla, calla, 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 calla! Mierda. ¡Oh, qué precioso que le acabo de hacer! ¡Ha pasado por al lado de su mina y ¡pum! ¡Te dispara a la mina! ¡Ya murió! Opi, daros brío. Ya. Daros brísimo. ¡Tipo! Es mi cuerpo. ¡Tanto te deduce de leche! Daros mucho brío, por favor. ¡Oh, mi tanque! ¡Cuidado de divórt! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que no se da cuenta! ¡Que no se da cuenta! ¡Ah! ¡No me ha matado! El opi, por favor. El opi. El opi, por favor. Por favor. Hostia, que he salido encima. He salido encima de los tablones, tú. Hombre, te he puesto el opi en puto punto enemigo. No vas a estar robeado. ¡No! Ya me he opi. ¡No! En cinco segundos, ve. Tío, pero quiero decir, quien se suba es. Vamos directos a punto. Espera, que me bajo. ¡Corre! ¡Ay, ay! Si me lo dices así, con un pato que es la mano. Yo no voy a atropellar a nadie. Yo voy a dar... Oye, yo ahora mismo es... Se llama el Fari. Ah, no, que hay una trinchera. Por Dios, no atropees al Fari. Que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro que nació para ser menta. La maquilla no lo dejan respirar. ¡Ay! ¡Hostia! Lo mismo termina la partida y no hemos llegado a hacer la nuestra, ¿eh? O chicos, este puede ser el momento... Válgame el señor. Hay un tanque, ¿eh? Hay un tanque. Escuchadme. ¡Bim! ¡Pum! ¿Vale? Ese es el plan. Pero hay que gritar, hay que gritar. ¡Hay que gritar! ¡Mira el Puma, Puma, Puma! ¡Puma, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora! ¡Métele, métele, métele! ¡Woohoo! 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 ¡Pim, pam, pim! ¿Ves? ¡No lo he dicho! ¡Ay, me asoche! ¡Ay, qué planazo, chaval! Lo mejor es que lo tengo grabado. El Puma está destruido. Objetivo cumplido. El Puma está destruido. No sé, pero escúchame. De la hostia que le he dado, ese Puma no anda recto en su puta. Objetivo secundario ganó la partida. El árbol de transmisión. Las películas van así por la trinchera y de repente hacen así. Y no se saben ni por qué y siguen. ¡Joder, pero no te pades! ¡Joder, pero no te pades! Oye, que ya voy, que me... ¡Que me hago! Que no, que tienes una de tap, que va... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, ya! ¡Me está poniendo nervioso! ¡Se va al otro party! ¡Ay, qué padre, pobre tío! Pero, ¿por qué está tirando granadas a 300 metros del sitio, tío? No lo sé, pero es que iba parando tirando granadas. Seguía parando, paraba tirando granadas. O sea, está el Fari, tío, pero no viene. Si viniese, sería el único médico de este mes que va a estar a 51 metros. Se va alejando. O sea, ¿cómo, pollas, tengo 1.512? Lo mejor que vamos a hacer en esta partida es terminar. Voy a preguntar en general, digo, ¿quién era el Puma que había en establos que ha sufrido un atentado de coche bomba? ¡Oye! 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 ¡Oye!